Y otra de las cosas extraordinarias también son los noticieros Nuhanchik y Jihuazanaka que se transmiten por TV Perú y por Radio Nacional y que además han recibido ya el Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuellar. La Embajada de Francia en el Perú reconoció la labor de ambos programas para que más peruanos tengan acceso a la información en sus lenguas originarias. El mejor proyecto de iniciativa pública es para los noticieros en lenguas originarias Nuhanchik y Jihuazanaka en Quechua y Amara del Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Fueron reconocidos por la Embajada Francesa en Perú durante la sexta edición del Premio de Derechos Humanos Javier Pérez de Cuellar por trabajar a favor del desarrollo, la defensa y la promoción de estos derechos permitiendo que más peruanos tengan acceso a la información en sus lenguas maternas. Quiero agradecer este premio que reconoce el trabajo que venimos realizando desde hace unos meses y que busca, como ya se dijo aquí, darle a los ciudadanos peruanos que no hablan castellano el derecho a estar informados, a comunicarse en su propia lengua pero además a sentir que son incluidos dentro de los medios de comunicación. Desde diciembre del 2016, Nuhanchik viene acercando a más de 4 millones de peruanos quechua hablantes con la realidad de nuestro país. Jihuazanaka llegó a los hogares aymar hablantes en abril del presente año. En esa oportunidad estamos juntos el día de hoy, Nuhanchik y Jihuazanaka. Jihuazanaka y Nuhanchik. Estamos prácticamente muy contentos y felices de llevar adelante nuestros idiomas en nuestro territorio nacional a través de la televisión. Lo que estamos viendo es justamente cómo así un derecho que siempre estaba en la preocupación y en las expectativas de un grupo importante de peruanos se plasma de una forma tan fuerte, tan potente, desde una entidad del Estado como es IRTP. Y lo que estamos viendo como respuesta social es fundamental porque el diálogo social se amplía. El embajador francés Anthony Gresson destacó el trabajo de inclusión y respaldo a los derechos humanos realizado por el Instituto Nacional de Radio y Televisión del Perú. Especialmente el tema del idioma, de seguir hablando su idioma, de poder expresarse en su idioma es bien importante y es realmente para hacer, como se dijo, de Perú un país realmente multicultural, lo que es en el fondo. Durante la ceremonia fue premiado también el colectivo Ni Una Menos por la lucha que realiza desde el 2016 contra la violencia hacia las mujeres. Somos solo un pequeño grupo de las miles y miles de mujeres y algunos hombres también que han ayudado a que las ideas feministas y que la conciencia sobre la violencia llegue a muchas más personas y que mucha más gente sea consciente de que hay que hacer algo. ¡Tocan a una, tocan a todas! Asimismo hubo una mención especial a la organización peruana Grupo Iniciativa Nacional de los Derechos del Niño.